Para mí, trabajar por y para el desarrollo significa aportar con un granito de arena, desde mi rol como administradora, para que con nuestros proyectos podamos crear un impacto positivo en nuestras comunidades. Es una oportunidad para contribuir a la construcción de una Bolivia más equitativa, a partir del análisis, la investigación y el diseño de políticas públicas. Significa que no solo se trabaja por el salario, sino más bien para apoyar a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Es impensable suponer que hombres y mujeres tienen la misma mirada sobre los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos económicos, por las diferentes miradas de género, los diferentes roles que vamos asumiendo a lo largo de la vida y en los diferentes ciclos de la vida. Bueno, como mujer, el mayor reto que yo he tenido es cumplir con mi rol como mamá, estar parada a los niños, protegerlos, cuidarlos, educarlos y a su vez ser una buena profesional. Uno de los principales retos de ser mujer y ser joven es poder demostrar que la juventud no le resta la experiencia y más bien le suma que uno puede demostrar todas las capacidades que tiene en cualquier entorno laboral. Afronté algunas limitaciones cuando trabajé con supervisores que no creían que podían lograr los resultados esperados por ser mujer, pero me esforcé y nunca me rendí. Lo único que uno a veces siente, tal vez, como mujer o como madre y también como esposa, es que a veces nuestras prioridades se van a un segundo plano y tenemos que tomar decisiones en función a lo que la familia quiere o a lo que determinan los hijos en algún caso. Pensar que no porque eres una mujer soltera y sin hijos no eres completa, sino más bien que por eso puedes también desempeñarte en lo laboral y en lo personal, de la misma manera que otra persona lo puede hacer. Considero que nuestro mayor aporte en la transformación de nuestras comunidades es a través del ejemplo para que nuestras mujeres se empoderen día a día, capacitándose y superándose en todo momento. Tanto hombres como mujeres deberíamos tomar conciencia de manera conjunta y sincera para que se pueda alcanzar una sociedad justa y equitativa. Podemos incentivar a nuestras niñas a que crezcan en un mundo diferente, a que dejen de lado los estereotipos, a que crezcan sintiéndose fuertes, sintiéndose audaces. Podemos también incentivar a los hombres de nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestros colegas de trabajo a que puedan expresar sus sentimientos de manera libre. Que las mujeres sí podemos llegar a ser mujeres de decisión, mujeres de poder y que no por eso tenemos que ser hombres o tener actitudes de hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!